No, 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 no me he hecho muchos cambios. Ah, lo primero que te sale, ¿no? No, lo primero no, no sé, me he hecho algo en los brazos, me parece, pero no me he complicado mucho. ¿Tú te puedes creer que no sé, ostras, Pedrinho? ¿Cómo se? Ah, vale, yo sé cómo se cambia esto. No sé cómo se maneja, yo lo dejo tal cual, no le voy a hacer nada. Ah, eso sí, el nombre, que se me olvida. A ver, voy a dejarlo tal cual, no la voy a liar. ¿En qué zona está? Uf, no he tocado nada, ¿dónde ha salido? No sé cuál es. Espérate. No, ahora te lo digo, espérate, ¿lo puedo saber eso? No sé, es que a mí me sale... Ay, espérate, ¿cómo es? Tiene un nombre ahí. Estoy arriba a la izquierda, 30... Ah, sí, arriba a la izquierda me sale a mí una lucita. Ah, menos, sí. Sí. Entre el 30 y el 40. Ah, sí. Creo que por ahí... Si no tocas nada, creo que sales donde... Sí, no he tocado nada, no he tocado nada. Me sale el cartel este que no me deja ver bien la ubicación. Bienvenidos al CERVE, PVP, Inamorta. Dios, qué susto me dio el perro. Léelo, 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 léelo. Inamorta, Sanz, temporada 1, es obligatorio entrar al Discord para saber las normas. Yo el Discord me lo he quitado del móvil porque tenía problemas de espacio y lo desinstalé. Y suscribirse al canal del CERVE, sí, hombre. Sí, hombre. Para hacerlo, buscar en YouTube, Drupal, Mercado, 50... Nada, nosotros entramos ahí y si nos echan, pues nos echan. No, hasta ahora... Haciendo lo que ellos me dicen, que haga. Válido nombre, vale, que... No me acordaba. Yo no puedo cerrar la puerta. ¿Qué quieres, cerrar la puerta con una sierra o cerrar la puerta...? ¿Eh? ¿También se cierran las puertas aquí o se cierran? ¿Cómo que se cierra? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué, ya me estás volviendo loca la cabeza? Acabo de leer un comentario que pone, yo no puedo cerrar la puerta. ¿Y para qué la quieres cerrar? Pues que la dejas abierta. Dios... No, lo pones cerrar con ese. Cerrar. Cerrar es cortar con una sierra. Oye, aquí esto está subido, ¿eh? Aquí está subido, te lo digo porque la marca acabo de entrar y ya he subido de nivel. Y ahí acabo de nacer donde un cadáver. No, un cadáver no. No, un cadáver no. Hay una cosa verde. ¿Esto qué es? ¿Caja de botín? Verete, que yo no me acuerdo. O aquí es donde bajan las cosas. No sé. Ya no perdía. No sé, es como una... No, donde bajaba las cosas, no. Es como... Un diamante. No sé lo que es una figura ahí extraña. No sé. Hace mucho que no juego y no me acuerdo. ¡Mira! Hay un... Una cabra, no. ¿Cómo se llama? El otro animal. Cedí. Oye. Dime. Que no hace falta que me describan los animales que hay ni nada. No, no, no. Porque... Normalmente, claro. Como es un mapa modificado. Ponenme de los animales. ¿Eso qué es? Un oso. No me jodas. Que eso es un oso. ¿Cómo voy a nacer al lado de un oso? Impossible. ¿Eso qué es? Oh my goodness. ¿A que voy a morir y acabo de nacer? ¿Me puedes decir dónde está? Ay, Dios. Espérate. Es que no sé. A ver, el mapa era... Estoy... En 30... 30... 35... 35... 35, 20. 35, 20. Yo estoy en 30... Espérate. ¿Cómo se decía esto? Eso que yo no me acuerdo. Latitud 30... Longitud 10. Creo que se decía así, ¿no? Yo creo que tienes que coger y... Y ir... Dejándote el agua a la derecha... Y todo, todo... ¿Qué es lo que hice yo? A la derecha. ¿Qué es lo que hice yo? Si voy a la derecha, voy a... 40, 50, 60. Voy para abajo. Tú dijiste que estás en el 35. Ah, pues entonces era al revés. No, tendría que ir... Enfrente. Porque tú dijiste que estás en la... 30... 35. ¿Cómo me dijiste? Algo de eso. Bueno, a ver si me voy acercando a ti... Pero hay pocos animales donde yo estaba solo había un ciervo, un cera y poco más. Mira, aquí había un mecan... ¿Eso que es como un ciervo? El ciervo ese, te estoy diciendo. Creo que es un oso. Yo no me quiero acercar mucho, sí. Creo que estoy viendo un oso. Ese es un oso. Y... Ese que tiene el cuello largo que parece una jirafa pero es más bajita. No creo que se llama. Pues ese. ¿El galliminus? No. Bueno, no. Creo que no. ¿El paracer? Sí, creo que es un bicho de esos. Creo que es un paracer de esos. Vale. Ah, que se me ha gastado la energía súper rápido y no me acordaba de esto. A ver, ¿por dónde puedo subir yo? ¿Por qué tú estás...? Uy, uy, uy. Ese que bicho es. Espero que eso no sea un carnívoro. Que no le veo la cabeza, solo le veo el rabo. ¿Tú estás en la costa? Sí, sí. Estoy en la costa. Ah, vale. Es un petosaurio eso. ¿Estás dejándote el mar a la derecha? No. Me estoy dejando el mar a mis espaldas. A ver, si te dejas el mar a tus espaldas, entonces ¿qué pasa? ¿Andas de lado o te vas adentrando dentro de las...? Estoy adentrándome dentro, claro. ¿Pero para qué te vas a adentrar dentro? Si yo no te he dicho que te adentres, te he dicho que vayas por la costa, que yo estoy en la costa. Pues es que yo voy a las indicaciones que tú me diste. No, no, yo estoy en la costa. No has aparecido donde yo. No, a ver. Ya nos vamos, ya no nos entendemos. Ya empezamos con los nervios. Ya estamos. Mira, yo estoy en 30... Espérate. ¡Suscríbete!